... Uno de los lugares históricos en el municipio de Marcal a La Paz es la Gruta del Gigante. Como ustedes podrán observar a mis espaldas, este es un patrimonio de la humanidad. Estuvo cerrado por mucho tiempo, pero ya está habilitado para el público. La Cueva del Gigante Este es un sitio arqueológico que se encuentra en el departamento de La Paz, en el municipio de Marcal a La Paz. Estuvo en renombre, digamos así, porque han habido muchos antropólogos ingleses y holandeses que han venido a estudiar aquí. Han encontrado muchos vestigios humanos y también de vasijas y cosas importantes a las cuales se les hizo la prueba de carbono 14. Y según las investigaciones, estas datan de hace más de 8.000 años. Los investigadores que trabajaron en esta cueva encontraron en la gruta restos milenarios. De fibras de textiles, cuerdas y cestería, una concha de caracol, implementos de huesos, trozos de artefactos de piedra trabajadas, punta de proyectiles usados para la cacería y de alimentos como mazorcas de maíz, frutas y vegetales. Así como pintura rupestre. Bueno, según los estudios, que habría que profundizarlos más, que hay que verificarlos. Si estas pruebas de carbono 14 que se hicieron son reales, la historia de Mesoamérica prácticamente cambiaría. Porque aquí sería el primer poblamiento que hubo en el continente americano, incluso mucho antes que los maestros. Mesoamérica prácticamente cambiaría. Estas aventuras usted las puede disfrutar cuando asista a cualquiera de las caravanas de identidad que organiza Teleprogreso. El canal Nuestra Identidad, inclusive hasta el departamento de producción y la avanzada de Teleprogreso, subieron a la gruta del gigante. Conocida como la cueva del gigante y también como la gruta del gigante, este es un patrimonio de la humanidad. Recuerde, sienta el orgullo de ser catracho con caravanas de identidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!